Precandidata a senadora nacional por unidad ciudadana, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner que se presentó en la Universidad General Sarmiento de Malvinas, Argentina. Allí habló del gobierno de Mauricio Macri. Miren lo que dijo. Necesitamos fundamentalmente que la sociedad en su conjunto le dé un mensaje también al gobierno que afirma que esto que está pasando no está pasando, que es mentira que haya despidos, que es mentira que haya más gente en la calle, que es mentira... No, lo vemos todos los días. Y creo que esto no es bueno. No es bueno para nadie. En serio, no queremos que le vaya mal al gobierno. Queremos que el gobierno deje de hacer mal las cosas, que es algo muy distinto.